SOMOS TUS MANOS TU VOZ TU SUDOR TU ALMA SOMOS TU ORGULLO TU ILUSIÓN SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN SOMOS TODO LO QUE SOMOS PORQUE SIEMPRE ESTÁS AHÍ PORQUE NOSOTROS SOMOS TU SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN SOMOS TU FUERZA Y TU PASIÓN